Día y noche Que le digo ven conmigo por medio de este papel Me pregunto como fue que hoy mi mente esta perdida Como fue que en un segundo cambiaste toda mi vida Que feo es no sentirte cuando estas aquí conmigo Que tristeza es cuando miras en mi solo un amigo Cuando estamos platicando y no poderte abrazar Mirándote fijamente y no poderte acariciar Me siento afortunado por haberte conocido Y doy gracias al destino por cruzarte en mi camino Me pregunto que hacer solo para merecerte Y sigo esperando el día en que pueda yo besarte Inspirarte al oído, decirte cuanto te quiero Decirte que contigo estoy viviendo un mundo nuevo No hay nada mas difícil que vivir sin tu cariño Pero solo con esta canción déjame estar contigo Día y noche Día y noche, respiro tu nombre Luego me pregunto, porque tu aquí no estas Falta el aire, y sigo pensando Como seguir vivo, cuando tu aquí no estas Ansio cada vez mas verte para tomar el vuelo Solo con tu sonrisa me siento estar en el cielo Lástima que solo pueda tenerte entre mis sueños Y cada vez que despierto siento que soy tu dueño Recuerdo aquel día en que algo me prometí Si miraba aquel ángel no podría dejarlo ir Al fin llegó el momento de decirte la verdad En aquella bocina es difícil de olvidar No quiero recordar por un momento ese día Solo Dios es testigo de como el alma me dolía Siempre que busques algo sincero aquí estaré Si prefieres no verme, en tu mente estaré No dudes que te espero, no esperes que te olvide Mi bella niña, como duele quererte Día y noche, respiro tu nombre Luego me pregunto, porque tu aquí no estas Falta el aire, y sigo pensando Como seguir vivo, cuando tu aquí no estas Día y noche, respiro tu nombre Luego me pregunto, porque tu aquí no estas Falta el aire, y sigo pensando Como seguir vivo, cuando tu aquí no estas Como seguir vivo, cuando tu aquí no estas